Hola familia, ¿qué tal? Yo soy Ana de China Mexicana y aquí está... Don... Don Floho. Don Floho, mucho gusto otra vez. Y les damos la bienvenida a un video más. Ok, pues hoy es sábado por acá. Si nos ven con la misma ropa del vlog pasado, es porque es el mismo día. No, porque yo estaba llevando esto toda la semana. Toda la semana a la misma ropa. Hoy tenemos pensado ir a comer comida japonesa. Hace mucho que no vamos a ese lugar que nos gusta mucho. Ya los hemos llevado varias veces por allá, pero... Pues otra vez, ¿no? Sí, y aparte, vamos a ir ahí abajo un ratito a ver si me pueden cortar el pelo. Porque miren esto. Hace mucho tiempo, ¿no? Hace como dos años más o menos. Yo creo que en México fue la última vez que me lo corté. Yo me lo corto sola, pero me lo corto en capas. O sea, a ver, él no me gusta. Me gusta cuando está parejo. Entonces yo creo que me lo voy a cortar hasta aquí para cortarme todas las capas. Y el fleco, el copete, como le digan ustedes. También me lo quiero cortar. A ver si pueden hacerlo ahorita. Y si no, pues yo creo que ir mañana u otro día. No sé, tenemos tantas ganas de hacer algo porque hace mucho que no salimos. Ya, y también tienes que esta es la primera vez que vamos a ir por allá después del lockdown, ¿no? Sí, y la última vez que fuimos a ese restaurante fue hace como seis, siete meses, no sé. Como mayo, junio. A ver qué está por allá. Sí, a ver qué está abierto. Porque hay muchos restaurantes y tiendas que no abrieron después del lockdown. Sí, tristemente, por el lockdown, yo creo que se quedaron sin trabajadores y ya no pudieron abrir otra vez. Así que a ver si me pueden cortar el cabello. Si no, pues mañana, yo creo, algún día esta semana. Puedes hacerlo como yo. Ok, vamos. Morgan, miren. ¡Ya me corté el pelo! Sí. Yo también. No. Hasta aquí. Yo creo que se ve bien, ¿no? Ya, es que sí. Sí, como 10 dólares costó el corte del pelo. En Japón nunca me lo corté. Bueno, me lo cortaba yo. Pero así de ir a algún lugar, no porque creo que ya cuesta como 40 dólares o así. 30 dólares yo creo que es lo mínimo. Pero 10 dólares sí. Después de mucho tiempo, por fin llegamos. Este es el restaurante aquí. Hemos llegado. ¡Yay! ¡Kanpai! ¡Yay! 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 ¡Yay out! ¿Yay you want Tabuchi? était... ¡Yay! ¡Cómo. ¡Muy distika! ¡Yay! Hola, hola. Se escucha a David, ¿no? Está enseñando su última clase ahorita. Hoy es martes por acá y la verdad no iba a grabar hoy, pero pues dije yo nomás para mostrarles que mejor vine a encerrarme en mi oficina para platicarles un poquito lo que ha estado pasando el día de hoy. Ayer fuimos al mercado a comprar unas cositas para hacer chorizo, así que voy a hacer chorizo hoy. Hace mucho que no hago chorizo, creo que desde que estábamos en el otro departamento antes del lockdown que hubo por la pandemia aquí en Vietnam, que fue muy largo. Y les quería contar que efectivamente el día de hoy por fin confirmaron que la compañía con la que trabajo va a cerrar el 31 de diciembre. Bueno, no creo que vaya a cerrar, pero por lo de las leyes, esas chinas que no quieran extranjeros enseñándoles a los niños chinos que viven en China, ¿no? Porque si son chinos que viven en otros países sí se puede, pero ahorita como la compañía está en China, dicen que no, que ya van a dejar ir a todos los maestros extranjeros como yo, que no son de China, ¿no? La verdad es que yo ya estaba cansada también de trabajar horarios opuestos con David porque, como les decía en el otro video, muchas personas se sorprendieron que casi no nos vemos en el día. Como ven, él está trabajando y aunque está aquí en la casa, no lo veo por ratitos, ¿no? Entonces nunca podemos hacer nada en la tarde y no podemos salir, no podemos ir a caminar, no podemos hacer nada porque yo estoy trabajando en la noche. Entonces me viene súper bien. Ahorita David tiene buen trabajo. En enero yo creo que voy a empezar a investigar todo eso del programa que hizo David para sacar la licencia, ser maestro de escuela internacional. Entonces ese es el plan. A ver qué pasa. Y yo lo que quiero enseñar ahorita, ahorita lo que más me conviene es enseñar inglés porque es lo que he enseñado ya por, no sé, como 6 años, 7 años. Entonces por eso voy a empezar con inglés, pero también quiero tomar los exámenes para poder enseñar japonés y español. Pues ya voy a hacer el chorizo por acá. Aquí tengo la carne. Creo que estos son 760 gramos de carne molida de puerco. Tengo el chile. Yo uso este chile. Es chile en polvo y este es el que usan para hacer kimchi en Corea. También tengo sal, orégano, pimienta, ajo en polvo, vinagre de manzana, el ajo. Yo tengo este, así que no tengo que partirlo ni nada. No tengo que cortarlo, pero si no tienen esto, pues lo pueden cortar lo más finito que puedan. Creo que ya está. Ah, y aceite. Pero este nada más se le pone un poquito al final para que no se seque. Yo ya saben que lo hago sin medidas porque hacía antes muy seguido, entonces ya más o menos sé lo que necesito. Pero pues ustedes lo pueden ir probando, ¿no? Como les gusta. A mí me gusta muy picoso. A David no, pero pues se aguanta. Ya le eché el ajo aquí. Pues ahora sí, solo falta echarle de todo esto. Ya le eché aquí un poquito de todo, nada más que no le puse aceite. Este nada más se le pone un poquito al final, ya que está listo. Yo uso estos guantes que uso para limpiar porque se tiene que mezclar con la mano y si no te pones guantes, pues se te ponen las manos rojas. Pues así, a golpecitos se va mezclando. Se grabando todo con una mano, así que es un poco difícil. Y ahora vamos por la segunda ronda de todos los ingredientes, sobre todo chile. Oigan, esto ya quedó, así que solamente le voy a poner un poquito de aceite. A ver si me pasa. Sí, nomás un poquito. Y a revolverlo. Y ya está listo para guardarse. Yo siempre lo congelo para que no se me eche a perder pronto y lo divido en cuatro partes, así que podemos comer cuatro veces. Pues vean, ya quedaron mis bolsitas, cuatro bolsitas listas para meterlas al congelador. Nada más las metí aquí. Las separé en cuatro. Las metí aquí y traté de sacar todo el aire posible y pues ya. Las voy a congelar así. Y estas pues yo los hice de carne molida de cerdo, pero se pueden hacer de carne molida de pollo, de pavo, de res. Aquí la carne de cerdo es la más barata, es la más común. La carne de res siempre es importada y a veces viene congelada, entonces no me gusta. También mi mamá lo hacía de soya cuando estaba chica. Creo que le echaba carne y soya a la vez. Lo mezclaba las dos cosas juntas y quedaba muy bueno también. Y pues el chorizo nosotros lo comemos, ya saben, ¿no? Como en México se acostumbra a comerlo con papas, ¿no? Y con tortilla como para el desayuno. O también en quesadillas o con huevo. A nosotros nos gusta mucho con el desayuno de McDonald's y queda bastante bien. Vean qué diferencia, ¿no? El otro congelador estaba súper pequeñito y nunca podemos poner nada. Es sábado en la mañana por acá. Me acabo de despertar, por eso me veo así. Siempre me duermo con 30. Estoy descongelando el chorizo para ponerlo a freír porque pedimos McDonald's. Pues bueno, esto es lo que hacemos los sábados, pedimos McDonald's. Y ahora que hay chorizo, pues lo voy a hacer. Ya se descongeló. Esto pues no está cocido, así que lo tenemos que cocer, bueno, freír en un sartén. Y ya cuando está la carne, pues ya está listo. Así va esto por acá. Ya queda el chorizo. ¡Mmm! ¡Qué rico! Preparado. Es como una ciencia, un arte. Pero me sorprendió que aquí tienen en el edificio de enfrente. Así que ahora podemos ir ahí. En el otro edificio que queremos ir a ver, ahí pusieron uno. Así como que, ¡yes! Es un poco caro, pero muy bueno. Más fácil para gastar dinero. Sí, es caro, pero tienen de todo y a veces tienen tortillas y cosas para la comida mexicana, así que me agrada, me agrada. Y el chorizo. Es como construyendo. Ay, con chorizo saben bien ricos. Ok. Quema bien. Ok. ¿Qué tal el chorizo? Muy bien chiloso. Un poquito. Un poquito, un poquito, pero no demasiado. Mucho vinagre. Un poquito. No es demasiado. Ok. A mí no me gusta la mostaza amarilla, pero la Dijon se me dice. Ajá. De Francia, ¿no? Sí. Más queso. No, es un extra queso. Sí. Hash brown. Mayonesa japonesa. Ajá. Y como yo le he dicho estas cosas, pues se las he hecho aquí. Sí. La reina de salsas. Sí. Maggi y tabasco. Y el chorizo encima. Ajá. Aunque se caiga, a lo mejor no lo voy a comer. Es con las otras hash browns. Sí. Mmm, 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 mmm. Esto se ve muy rica. Sabe mucho que no comemos este? Tadakimasu. Mmm. No, eso es mucho que... Mmm. Bien. Bien, ¿no? Muy bien. Con mis hash browns las aguas así y las revuelvo con el chorizo. Y saben a papas con chorizo. Y se nos olvidó filmar la outro del video. Como siempre, ¿no? Ya. Es tu última semana, ¿no? Antes del break de Navidad, las vacaciones de Navidad, del invierno. Pues para mí, yo trabajo todavía esta semana y hasta el jueves de lo que sigue. Entonces mi último día es el 23 de diciembre. Y ya. Por ahora. Y a ver cómo va a pasar estos meses. Aquí es un poquito raro porque tienen Navidad y hay vacación. Y después tienen TET, el Año Nuevo Lunar. Sí. En mi escuela vamos a regresar por dos semanas y media. Y después de eso, dos semanas de vacaciones. Vacaciones otra vez. Ajá. Y también se está diciendo que ya van a dejar entrar varios vuelos internacionales aquí el país. El 15, ¿no? Y nosotros pensábamos irnos de luna de miel. ¿Se acuerdan? El 17. Y le digo a David. Qué bueno que no vamos a ir porque va a empezar a venir más gente y se va a poner feo los aeropuertos. Sí, de por sí. Y cada vez hay más casos otra vez. Pienso que este es lo que aprendimos aquí. Cualquier cosa puede pasar y no sabes qué va a hacer el gobierno. Ajá. Entonces mejor no. Las reglas cambian como el viento. Ajá. Ok. Pero pues bueno, eso ya es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, no me dejan aquí abajito. Y si les gustó el video, por favor, suscríbete, comparten y denle a like. Ok. Bye bye. Adiós. ¿Puedo reciclar la otra? Porque grabamos la intro antes de la última parte de la vlog. Usamos la intro y terminamos. Oh, ok. Um... Um... Es que es bueno. No, 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 no. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Sí, te gusta. ¿Qué es Mario? ¡Mario Longuito! Es de Papatay. ¿Papatay? ¿Papaluigi? ¿Papá? ¿Mua? ¿Qué traen ustedes? Acaban de comer a donde los ojos. Por eso luego Mario blit. No y sin más. ¿No, en San Jose? No. ¿Cómo? ¿No? ¿No? Es que aquí es la pequeña. No, no. No. Vamos. ¿Por qué? Gracias por ver el video.